Amigos de Era Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca, pues desafortunadamente este caso que se dio la semana pasada en el sur de la entidad donde un niño de apenas 11 años fue asesinado por uno de sus vecinos bajo el influjo de las drogas todos los días escuchamos de asesinatos del crimen organizado pero hechos como lo sucedido en Las Chuapas nos hablan también de una descomposición social que estamos viviendo en Veracruz era un niño, tenía 11 años, estaba trabajando junto con su papá y el sujeto que lo asesinó ya había estado en la cárcel hoy dicen su familia alega que no lo vayan a recluir junto con la población masculina dado el delito que cometió y quieren alegar también que es un enfermo mental no se pueden permitir hechos como este porque después terminan en casos que se hace justicia por la propia mano como el caso de este pequeño han ocurrido otros igual de desgarradores en Veracruz donde mujeres embarazadas son asesinadas para sacarles a sus hijos aún no nacidos y así muchos otros más debemos hacer una reflexión no para culpar a las autoridades en estos casos sino a nosotros mismos que es lo que estamos enseñando en casa y que es lo que hacemos ante hechos como estos de esto y más le voy a platicar este martes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx yo soy Yamiri Rodríguez y y y y y y y Gracias.